...donde el Estado, sus autónomas o la municipalidad de la subsecana de manera directa o indirecta una participación accionaria igual a mayor al 25% del capital accionario estén sujetas a la Contraloría de la Corte de Cuentas de la República. De la misma manera, la empresa anterior, la empresa Rosal, pide exactamente lo mismo de que todas las empresas donde el Estado, sus autónomas o municipalidades que tengan directa o indirectamente un capital accionario igual a mayor al 25% estén sujetas a regirse con la ley de adquisiciones y contrataciones públicas. Lo que se busca es en cara de la transparencia y de la rendición de cuentas donde haya fondos públicos invertidos en estas empresas, se vean obligadas a la Contraloría Pública por parte de la Corte de Cuentas de la República, es decir, empresas como las empresas ALBA, donde el Estado, a través de diferentes municipalidades conglomeradas en el que pasa, tienen una participación accionaria mayor al 25% pues serán regidas por la Contraloría de la Corte de Cuentas de la República y también se vean obligadas a cumplir con la ley de adquisiciones y contrataciones públicas. También hay empresas como las subsidiarias AMCEL, INE, CESA, NAGEO, EPESAL, que son sociedades anónimas de capital variable pero que están compuestas en un 100% por fondos del Estado. Entonces actualmente no están siendo, quizás no siendo sujetas a la ley de adquisiciones y contrataciones públicas que están recibiendo ninguna contraloría de la Corte de Cuentas de la República. Lo que se busca con esto es que haya transparencia, que haya remisión de cuentas y que no se usen recursos públicos de empresas donde hay capital accionario del Estado para financiar campaña política, por ejemplo, para financiar el funcionamiento de un partido político, para hacer publicidad o promoción de un partido político determinado, para pagar sumosos salarios a dirigentes de un partido político como ejecutivo de esas empresas. Tampoco para forjar de estas empresas donde hay capital accionario del Estado las fortunas de dirigentes políticos como ha pasado en algunos casos. Y para cualquiera de los fines ilícitos y que estas empresas funcionen con la debida transparencia, la debida rendición de cuentas y que no se puse el dinero de esas subsidiarias como caja chica del Estado para tratos opuros, compra de voluntades, otro tipo de cosas como pueda pasar si estas empresas no están siendo sujetas de una debida contraloría del Estado a través de la Corte de Cuentas de la República y están sujetas a contratar de acuerdo a la ley de acá. Muchísimas gracias, presidente.